Por primera vez el Ejército ha contestado los señalamientos que ha capturado a personas ligadas a la lucha y blanco en la frontera de Peñas Blancas, y a través de un comunicado aceptó la detención del joven exiliado Kevin Román por considerarlo sospechoso. El Ejército de Nicaragua en cumplimiento al Plan de Protección de las Fronteras Estatales y la Estrategia de Estado Muro de Contención y a las Leyes de la República de Nicaragua «Es nuestro deber capturar todo elemento sospechoso de ingresar ilegalmente por rutas no autorizadas a nuestro país», fue la respuesta que dio el coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores al diario La Prensa. Sin embargo, para el mayor en retiro Roberto Zanca, queda en evidencia una vez más que el Ejército se ha convertido en un brazo fuerte de la dictadura al funcionar como policía de frontera. Nuevamente el Ejército se convierte en ahora el brazo policía con la frontera del régimen de Ortega. Aquí se descubre una vez más la falsa neutralidad que ellos quieren aparentar porque hay pruebas contundentes de que es con listas por departamento que tiene el Ejército y al extremo es que capturan y los remiten a la policía de Rivas luego de interrogarlos ellos mismos. Con el arresto de este joven que estaba exiliado en Costa Rica y retornó a Nicaragua, según Samcam, también se comprueba que el Ejército tiene lista en mano y por departamento de las personas que participaron activamente en las protestas generadas desde abril del 2018. Lo que sí logramos saber con la captura de Kevin es que el Ejército tiene lista en todos los puntos donde están, tienen lista por departamento de la gente que ellos han identificado como líderes azul y blanco que estudiaron en las tranques o que identifican como líderes de la insurrección cívica ciudadana. El comunicado del Ejército detalla que Kevin ingresó por un sector conocido como Los Guásimos, donde supuestamente es utilizado como ruta de narcotraficantes, inmigrantes ilegales del norte de África y Medio Oriente, incluidos elementos sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas. Sin embargo, esta ruta es la que utilizan a diario decenas de nicaragüenses que entran y salen del país y son requisados por el mismo Ejército de Nicaragua, les informó Héctor Rosales.